si bastante imagínate que eso que no todos teníamos motos y ya todos tuviéramos motos no nos pararan fuéramos motocross motocross a ver como se llaman démosle imagino cuantos quebrados hubieran ahorita cuidado 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 no no a mi no nos caemos debajo dale 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 démosle subite 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 no ay no pero yo no me lo quiero pasar no déjenme pasar déjenme pasar vuela 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 vamos a grabar desgraciados queremos grabarlo de enfrente bueno aquí está el coche yo siento que nos metemos a una calle salimos a otra ve el diablo ya se va a matar y aquí donde andamos y aquí donde andamos yo diciendo esto como que Como que no viniera aquí todos los días No, es que se mira bien Ve Ve El hombre lleva su fiesta en el carrito Es que son locos también Y Julio, Julio por andar en esa moto ¡Vos, diablo! Es ese diablo Como que fuera Pareces micro, diablo Ay, no Chivas, cuando te subían en el tanque de la gasolina Y ibas manejando así ¡Ah, sí! ¡Uy, ya! ¡Ya iba a dar vuelta! ¡Ya iba a dar vuelta! ¡Gindo, qué pasó, pues, Gindo! ¡Ay, Dios, Gindo! Esa es mi, la grande llanta Ni por qué andas a grande llanta Ajá Sí, es que es una grande llanta la que tiene Pero más que todo es para carreteras Es bien bajista, jamón Ajá Ajá, eso es Vé, dígame, o sea, no es para este tipo de terreno Ya, en cambio, esta es la que vos andabas La que anda al sapo Este diablo Chivas Mira, pero la vamos a meter en línea Ay, este Gindo hay que bajar la tercera de lo que se están perdiendo chicos salud, adiós chicos, apúrenle no es que este diablo se cruza oye como chico, los frenos como te tiran y aquí a dónde? ah, para allá démosle, démosle ¡Vamos a la turba! ¡Diablo turba! ¡Vamos la pirata! ¡Vuela! ¡Por eso hay que pesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que yo ni peso! ¡Nunas quedan! ¡Falta el redondel, el redondel falta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Como que estuviera levantando una piedra reciente cuando... cuando venís vos conmigo también, o sea... ¡Ah, por eso! O sea, así un poco ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Ya andan saltando esta gente! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Vimos al Tour de la Puñeta! ¡A ver cuál es la ruta! ¡Cuál siguiente ruta! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ah! ¡Va a ser en la bajada! ¡Vamos, vamos! ¡Mmm! ¡Nomás que ve! ¡Pipi! ¡Buena, tienes necesidad de ocuparlo! ¡Nomás que ve! ¡Nomás que ve! ¡Ah, pues! ¡Qué moneda! Y este chubar también como que es loco! ¡Ay! Es que es original, ¿verdad? ¡Sí! O sea, andar en lugares donde no es acabe! ¡Ajá! Y porque sentís más adrenalina Mirad por la chicle en la que se para, ve! Y me dice que la moto Es la que anda sacando ¡Ahí está sacando el medio de la rama! Es que verdecito se ve aquí ¡Sí! ¡Ya empiezan a cambiar todas! ¡Ya empiezan a cambiar todas! ¡Ajá! ¡Ya más diferente! ¡Ah, ya están trabajando y vamos a llegar! ¡Eh! ¡Nero, que se están perdiendo! ¡Oh! ¡Dompay! ¡Dompay! ¡Póngale turbo a esa carretilla y tráigasela también! ¡Vámonos! ¡Chiga lo que te estás perdiendo! ¡Yenni! ¡Lulopayo! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡No, que se está perdiendo! ¡Ay yo yendo, que paso pues yendo! ¡No, ya terminó! No, 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 ya se acabó, ya se terminó pues, por qué tan rápido, por lo menos regresamos con, por qué tan rápido, por qué tan rápido, por qué tan rápido, sin términos, por qué tan rápido, por lo menos regresaron vivas, y las galatas nomás con la tierrita golpeada, pero hoy si me ha dado bien, ¡cállense! ¡Cállate, sapos número 2! No es por nada, pero hoy si he jumprado la moto también, caídas, charcos, y venimos escheritos, las rodillas así, no, pero es que hoy sí me ha dado gusto, sinceramente. Venimos enterito. Lo que necesita para vivir. Sinceramente. Toma lo de allá. Lo de la sequia. Lo de la sequia. Lo de la sequia. Eso estuvo bien chivo. Sí, yo también. Incluso hasta el pasajero siente bien chivo. Ya más diferente. El salto del diablo. Sentí que todo a la pasaje. No quería, pero después sí me animé. Y después sí. Gracias Jocelyn. Gracias Dios que me tuviste viva y sana. Gracias. Son locos diablo. Sí, sí. Sí. Se echaban unas piruetas, miren. Que no se imaginan. Así parado, andado en la moto. Parado, sentado, sentado en el tanque. ¡Echale! Pero... Es el carrito verde. Es más bonito cuando andas las patas. Uno es al medio detrabado. Así. No, es más chivo andar... Sentado en esta parte de acá. Ajá. No, es más chivo andar con... Con los pies arriba, así. Es que siento bien, sí. Pero es que como vos casi no pesas. Hay como poder cambiar la adversidad. Y también como este casi no pesa. A tiempo. Solo en segunda anda. No. Pero te recuerdo... Es mejor en primera porque en segunda... Si dejas de acelerar... No. Es que este no pesa casi. Esa es la ventaja que también... No, nada. No, nada. Esta moto, cualquier moto puede levantar en segunda. Me ve para despacito. Ah, es cierto. Todos los carros. Pero estuvo chiva. A mí me gustó. Yo no esperaba todo esto. Sí, o sea, y salió aquí de la nada, ma. Yo ojalá me esperaba. Allí, yo cuando me paré, yo quería saltarme así. Vale. Lo hubieras hecho. Vale. Lo hubieras hecho. Vale. Lo hubieras hecho. Si lo sepamos. No, porque ahora... Ay, tío. Lo hubieras hecho. Lo hubieras hecho. Ahora se va a la moto, dices. Lo hubieras hecho. Yo sinceramente solo me esperaba una cuartita. Y nada más. No. ¿Y cómo es esto? Ah. Bien bonita. Ay, tío. Vuela. 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 Como que se pide la cosa. Y al final vos, ¿qué pasó con la popocha? La popocha. La anda golpeada. La anda golpeada. La anda golpeada. No, pero ya la veo igual que la de la Jenny. ¿Cómo? Morada. Chocala ahí, bicha. Es que es un extremo ahí. Chocala ahí. Ah, vas a creer cuando le dices de morada, del cuarto de blanco. Ajá, de la monda. Por eso le está diciendo que la chocara. No. Por eso te dijo que la chocara. Chocala ahí para... Y le dices así. Ay, no. Ay, no. A la vez. Ajá, 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 ajá. Pero si vas a caer porque ahí no iba a morar. Sí, otra vez. Ah. La agarré. Le dices así, va. Así me agarró y me hizo agarrar. Igual la vez que le estaba sacando de aquel hoyo. Le dije, wey. Y yo me hallaba hasta la mano. Le metí así. Ajá, ajá, ajá. No, no, no. No, no. Solo las nalgas. O sea, porque la aflicionó. Porque no llegaba. ¿Cuál es? Pero, ajá. Ay, no. Algún día en esa picnic ya vas a ver que se me lo vas a querer tocar. Ajá, ajá, ajá. Este. Ay, no. La mona, diablo. Pensé en la mona. La mona, disculpa. La chiquilín hace que a Colombia dice. Ajá. Ajá, ajá. Ah, por eso va a ir a otra forma, pero no no funciona. A largo plazo. Oye, Kevin. ¿Qué dice Kevin? Ahí se explica Kevin. ¿Qué dice? Ah, cuando hay que inyectar los músculos. Me pone conmigo nervioso. Ay, muy culo. Ay, muy culo. Pero estuvo chivo. A mí me gustó porque hubo tantas... hubo caídas, hubo... Y este que fue en seco estuvo chivo. Ya imaginen que esto lloviendo recio como estuviera. Que estuviera en invierno. Que estuviera en invierno. Que estaba nublado porque no había nada de solo. Ajá, eso es lo bueno. Imagínese. Sí, porque toda la visión. Yo quisiera andar dando vueltas, pero que estuviera como un temporal. Y lo azar así. Pero es solo montañas cromos. Ajá. Ajá. Ah, no la ves. De qué? Pero a mí me la viene a sopretear. El qué? Que vuelve ahí y te va a la y te caigaba. Y yo me caí. Y yo le dije. Ajá. Y él caí. Ay, pero a mí no me pasó nada. Estoy enterita. Sí, estoy enterita. No me ha pasado nada. No, pero no pasa nada. No, es que cada vez que caigo, caigo parada. Ya cuando andé. Ya cuando andé. Ahí viene. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El tío Cafecito. El tío Cafecito. El tío Cafecito, ve. Una cosa que digo yo. Un galón de gasolina. Bien ocupado. El Chele, eh, po. No. El de la Bessi, cama. El tío Cafecito, eh. No, el suyo, el de la Bessi, el de hierba. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Sí, se parece. Ah, suscriptores son. Ah, suscriptores. Suscriptores son. Suscriptores son. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?